El amor es verdadero 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 No te preocupes, Bernardo, yo lo voy a hacer. No sé, ¿qué pasó, pero quiero te ayudarles. Muchas gracias, pero... ...te no puedes ayudarte. No te preocupes. No te preocupes, pero te preocupes, cuando... ...es que es posible. Gracias, pero no te lo haré. Solo... ...es un problema en mi pasado. ¿Qué es tu pasado? ¿Qué es tu pasado? Me detrás de mi pasado. Y no me da cuenta de que no te ayudara. Pero... ...es todo bien. ¿Tienes que te preocupes? No. Pero... ...me preocupes. ... 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 Que ... ... ... ... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!